Buenos días profesor mi nombre es Giorgio Valentino Taboada y Lave soy alumno del 2B, y vengo a hablar de la historia de nuestro hermoso Instituto José Pardo. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Pardo, alma mater de la educación tecnológica del Perú, ha contribuido al desarrollo de país, formando miles de profesionales técnicos de alto nivel, durante los 150 años de existencia que tiene. Fue creado el 23 de octubre de 1848, por el presidente Ramón Castilla, como Escuela de Artes y Oficios. Empezó a funcionar en 1864 siendo su director Manuel de Mendibú Rubonet. Durante la guerra con Chile en las batallas de San Juan y Miraflores, se usaron cinco cañones fabricados en el Instituto con Tecnología Alemana, sus alumnos integraron el Batallón de los Javitos y se inmolaron defendiendo Lima. Todos sus talleres fueron saqueados. En 1903, durante el gobierno de Manuel Cantamo, el Congreso de la República dio una ley ordenándose reinstalar el plantel bajo la vigilancia del gobierno. Hasta ese entonces el local era utilizado como sede de la Escuela Militar y Naval. Un año después, el presidente José Pardo Ibarreda compra el local conocido como Hospital de Santa Sofía ubicado en la hoy conocida Avenida Grau para destinarlo a la Escuela de Artes y Oficios. El hospital se sabe que fue construido y financiado por el empresario francés Augusto Dreyfus entre 1872 y 1876. El objetivo fue crear un hospital moderno con el acuerdo de que a cambio se llame Santa Sofía en memoria a su esposa, pero no llegaría a durar, ya que su funcionamiento se vio interrumpido por desacuerdos financieros entre el Estado peruano y la Casa Dreyfus. Con la firma del Tratado de Ancón, 1883, que puso fin a la guerra, las tropas de ocupación dejaron en estado ruinoso el edificio de Santa Sofía. La obra permaneció olvidada durante varios años hasta que en 1898 la planta del hospital fue refaccionada sirviendo como local de la Escuela Militar. La señora Dreyfus se mantuvo en el hall de la escuela hasta 1906 año en que fue trasladado al Cementerio General de Lima. El 24 de septiembre de 1905 se inauguró la Escuela Nacional de Artes y Oficios contándose con la presencia del presidente José Pardo y autoridad. La dirección de la escuela fue asumida por el ingeniero Pedro Paulet, pionero de la astronáutica y de la era espacial. En el transcurso del tiempo la institución recibió diferentes denominaciones. En 1945 pasó a llamarse Politécnico Nacional y en 1951 Politécnico Nacional José Pardo. José Pardo, y desde 1983 se convierte en Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Actualmente se dictan las carreras de mecánica automotriz, mecánica de la producción. Gracias. 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 Gracias por ver el video.